hola bienvenidas y bienvenidos una semana más al canal en esta ocasión como veis el título del vídeo no deja lugar a dudas las analíticas bien pero la dieta mal y no va a ser un vídeo hablando por encima del tema de las analíticas si se corresponden con nuestro estilo de vida o no sino que vamos a aprovechar para sacar a la luz un estudio que os dejaré el enlace en la cajita de información para todo aquel que quiera leerlo porque es un estudio que está en abierto y que podemos conseguir gratuitamente que es este estudio que tengo aquí y lo que yo he hecho es traducirlo y coger las partes que me parecen más interesantes para comentar y poderla sacar pues puede sacar algún tipo de conclusión que nos sirva a todos no porque el estudio vamos a ver que está hecho con pacientes que padecen anorexia como también hablamos mucho en el canal de trastornos de la conducta alimentaria pues yo creo que encaja la cosa no como todos sabéis mi nombre es ana soy dietista nutricionista hago mis reflexiones como nutricionista pero también como persona y os dejo en la cajita de información mi instagram mi correo electrónico mi página web para que podáis consultar mis servicios poneros en contactos conmigo y no os olvidéis que tenemos una comunidad con contenido cada vez más exclusivo que es la comunidad healthy warrior y que en cualquiera de mis vídeos de youtube tenéis el botoncito que pone unirme por si queréis uniros estáis más que invitados y seréis bienvenidos por todas las personas que ya formamos parte de ella para seguir creciendo juntos bien el estudio se llama estado de micronutrientes en 153 pacientes con anorexia nerviosa me gusta también traeros este contenido porque creo que normalmente estaréis acostumbrados a ver publicaciones en instagram que os dicen una conclusión o en twitter o donde sea de lo que es el estudio pero realmente tú no estás leyendo el estudio no ves lo que se dice ahí y hay gente que saca unas conclusiones de los estudios que no veas pues mi idea es también cada cierto tiempo traer estudios al canal para que veamos por realmente lo que se está diciendo ahí y hasta qué punto podemos sacar este tipo de conclusiones porque vamos a ver que en este estudio los autores en muchos puntos reconocen que la cosa no está tan clara como podría parecer de hecho es bastante contraintuitivo y tranquilos porque el vídeo nos va a servir para aprender a todos no hace falta padecer anorexia ni conocer a nadie que la padezca está hablando de micronutrientes en pacientes con anorexia nerviosa pero una de las cosas que sobre todo en este estudio quieren investigar es la relación que existe entre el estado de micronutrientes y la composición corporal ahora os lanzo la pregunta vosotros sin saber nada del estudio yo os digo los micronutrientes que entiendo que todos los que estáis este viendo este vídeo lo sabéis no los macronutrientes son los hidratos de carbono las proteínas y las grasas que forman parte de nuestra dieta los micronutrientes pues son las vitaminas los minerales todo lo que digamos que tomamos en muy pequeñita cantidad con eso es suficiente pero es imprescindible aunque sean microgramos para que nuestro cuerpo funcione de forma correcta creéis que una persona que padezca anorexia nerviosa si tiene un peso más bajo va a tener un estado peor de micronutrientes que esto es lo que es el eterno debate no si es una correlación o es una causalidad es decir que que tú tengas un peso más bajo implica es la causa de que tus micronutrientes estén desequilibrados o simplemente hay una correlación no es la causa tu bajo peso de que no hay un equilibrio en tus no sólo micronutrientes porque aquí analizan muchos valores de los que hablaremos que todos vosotros veis en vuestras analíticas yo me voy a mojar a mí si me lo preguntan en frío la respuesta que diría es que está clarísimo que cuanto menos pese una persona en más bajo peso pues en más desequilibrio están sus micronutrientes vamos a ver lo que dice el estudio bien yo ya os digo que no voy a leer todo el estudio sobre las partes que me parecen más importantes que nos pueden ayudar a entender algo se observó al menos un déficit de oligoelementos en casi la mitad de los pacientes vale es decir casi la mitad de los pacientes tenía algún tipo de desequilibrio nutricional que bueno eso supongo que todos lo hemos intuido no mujeres que parecen vamos a ver que son mujeres que en este caso que parecen anorexia pues sí podemos esperar que sus analíticas no sean perfectas el más frecuente es el déficit de tachán tachán selenio el 40% de los pacientes tenían un déficit de selenio no sé hasta qué punto os interesan los suplementos pero cuando estuvimos confinados y la gente empezó en me incluyo entre esas personas a obsesionarse un poquito con el tema de qué suplementos puedo tomar para fortalecer mi sistema inmune porque va a venir un virus aquí y nos va a matar a todos pues uno de los micronutrientes que más influyen en el sistema inmune es el selenio y normalmente siempre se habla de selenio y de zinc por eso hay muchos suplementos yo por ejemplo me estoy tomando un suplemento ahora por ese catarrazo que tuve en navidades que tiene vitamina c selenio y zinc vale entonces yo no estoy animando a la suplementación generalizada pero que sí que es cierto que cuando hacemos un enfoque directo para fortalecer el sistema inmune quizá esos tres serían los que más importan pues estamos viendo que el 40% de estos pacientes padecían un déficit de selenio vale aquí estamos hablando de anorexia y especifica exactamente el rango de peso que tenían de índice de masa corporal pero lo que nos es útil a la mayoría no es pensar en un extremo en una persona que ya padece anorexia sino pues todas esas personas normalmente suelen ser mujeres porque aunque los hombres quieran perder grasa no suelen no suelen aunque algunos sí llegar a un estado de tanta desnutrición porque también les gusta ver volumen en su cuerpo muscular pues cuántas mujeres bueno yo en la consulta lo veo constantemente que han normalizado comer poquísimo comer poquísimo y acabar dándose un atracón pues como poquísimo de comida nutritiva me paso tres pueblos el fin de semana pero con comida que no es tan nutritiva pues obviamente no comerte tu carne tu pescado tus huevos tus frutos secos en el día a día y acabar comiendo basurilla el fin de semana te puede generar déficits nutricionales es decir aquí estamos hablando de pacientes con anorexia pero un obeso puede tener desequilibrios nutricionales para empezar porque todo su tejido adiposo secuestra moléculas liposolubles como la vitamina d y eso en algunos casos concretos como en el embarazo hay que mirarlo porque claro la vitamina d que tienes en tu grasa no la tienes en el torrente sanguíneo que es la que puede utilizar el bebé no bien y aquí os he buscado un poquito de teoría sobre el selenio para que como os digo este vídeo nos sirva a todos el selenio es un mineral antioxidante y participa sobre todo en la formación de glutatión perioxidasa que es una enzima que nos protege del daño oxidativo el daño oxidativo sería la antesala de la inflamación de la inflamación crónica de bajo grado de hecho esta semana voy a grabar un vídeo de contenido exclusivo para la comunidad healthy warrior sobre la inflamación crónica de bajo grado para que entendamos lo que es porque es la causa de todas las enfermedades crónicas que padecemos pues hoy en día que no son enfermedades transmisibles porque nos impide perder grasa cómo podemos mirar una analítica si yo puedo estar padeciendo inflamación crónica de bajo grado o simplemente revisando mi estilo de vida y también pues qué tipo de alimentación sería la ideal para revertir en el menor tiempo posible una inflamación crónica de bajo grado pero como vemos una de las cosas de hecho una de las causas de inflamación crónica de bajo grado es un desequilibrio en micronutrientes por eso es súper importante cuidar tu microbiota para absorber bien lo que comes y por supuesto comer comida de calidad porque aunque tengas una microbiota premium si comes basura pues tampoco absorbes nada no bien el selenio se encuentra en muchos grupos de alimentos pero en cantidades muy pequeñitas y eso es uno de los motivos por los que se piensa que pues es un déficit relativamente habitual vale porque como está en diferentes alimentos con tan poca cantidad tendrías que comer pues de esos alimentos bastante o de un alimentación bastante variada para cubrir esos requerimientos y por supuesto que influye esos vegetales esos animales como se han criado para que ellos tengan un contenido mayor o menos en el selenio la cantidad diaria recomendada de selenio la cdr son 70 microgramos para adultos y entre sus propiedades podríamos decir que tenemos interviene en el funcionamiento normal del sistema inmune protege las células del daño oxidativo ayuda a mantener las uñas y el pelo maravilloso o sea esto ya con esto ya os he convencido para que os estéis comprando un suplemento de selenio el sistema inmune y estrés oxidativo os da igual pero bueno da igual lo importante es tener una motivación y en los datos de salud siempre es así o sea no hay que buscar la motivación más excelsa la que sea no pasa nada por el pelo y por las uñas y ya también va a ser para el sistema inmune el suplemento de selenio o preocuparme de comer alimentos que lo contengan contribuye también esto es importantísimo al funcionamiento normal de las hormonas tiroideas por eso siempre se dice ay si padeces hipotiroidismo tómate dos coquitos de brasil al día interviene en la formación normal de los espermatozoides muy bien así a los hombres también les interesa y el órgano con mayor concentración de selenio en el cuerpo por tejido es la tiroides precisamente por eso un déficit de selenio podría acabar causando un hipotiroidismo cuáles son los alimentos que más selenio contienen frutos secos sobre todo las nueces o coquitos de brasil que casualmente no me gustan nada o sea me parece un fruto seco insulso o sea yo me tomo un poquito de brasil y es como si me tomo no sé si estoy chupando cartón literalmente no me gusta tengo que probar a echarle sal o algo a ver si me sale un poco mejor así también las nueces de macadamia pero está en mariscos en pescados en carnes en vísceras y huevos de hecho he buscado también tablas de aportes de selenio por cada 100 gramos cuántos microgramos tiene y os puedo decir que los alimentos que están más arriba de la tabla no quiere decir que no haya otros porque son alimentos muy concretos está el riñón de cerdo que me apetece mogollón comérmelo el bacalao salado el bogavante el riñón de cordero y después ya vienen las nueces de brasil bueno mejor nueces de brasil que riñón de cordero eso sí el bonito en aceite el salvado de trigo pero bueno no también una cosa que tenéis que mirar que eso es importante es que cuando miramos cuántos microgramos tiene de en cada 100 gramos el riñón de cerdo es la ración comestible es decir porque esto sobre todo antiguamente en las infografías de veganos manipuladores cómo se llama social justice warriors pues te decían uy cuánto no sé qué tiene un brócoli ya pero cuánto brócoli te vas a comer o cuántas espinacas pues esto es un poco lo mismo 100 gramos de carne o de pescado se lo toma cualquiera pero es que 100 gramos de nueces de brasil no sería ni bueno que te las tomases porque no estás tomando solo selenio estás tomando otras cosas no entonces el salvado de trigo pues un poco lo mismo quién se va a tomar 100 gramos de salvado de trigo o a lo mejor el salvado de trigo me perfora el intestino entonces aunque tenga selenio tampoco me interesa tomarlo las anchoas en aceite la sepia las pipas de girasol bueno me ofende que hayan puesto en esa tabla la pasta de colores de verdad me dan ganas de ir a revisarlo con la yusda o algo así sardinas mejillones yo os diría alimentos de alta densidad nutricional y que sean buenos para tu microbiota porque si tú tomas eso pasta o salvado de trigo que puede generar una inflamación el intestino aunque contenga selenio pues no te compensa vale porque es como llevar un paraguas roto pues al final no te sirve para nada bueno en el estudio en concreto se observó que al menos un déficit había de en el 40 casi en el 46 por ciento de los pacientes había también déficit de vitamina a y de vitamina b9 ellos están diciendo primero lo que han visto pues que el selenio sí que está abajo también la vitamina y la vitamina b9 pero en cambio hay otros valores como por ejemplo la albúmina que la albúmina es como lo típico que se mida para ver si una persona está desnutrida o no estaba en un rango normal en la mayoría de los pacientes y también la pcr no se encontraron que esto es lo que os decía yo al principio correlaciones entre la composición nutricional corporal y el estado de micronutrientes es decir que lo que tú podías pensar al principio de o pues la que esté más delgada es la que va a tener más déficit no existe en este estudio no se ha dado en este estudio en todos los pacientes que se han analizado sería mentir decir que la que estaba en un peso más bajo tiene un déficit mayor de micronutrientes por eso yo siempre digo que a ver a mí no me afecta porque ya cuando estamos hablando de este tipo de cosas probablemente en este caso lo dice después eran personas que estaban en una gravedad intermedia de anorexia y tenían un tratamiento ambulatorio es decir que están en su casa e irían a pasar pues cierta parte de su día a un centro o a un hospital o lo que sea pero que al final estar poniendo tantas categorías tantas trabas vamos a ver o sea tú tienes una persona que no come o que todo lo que come lo vomita pues cuanto antes hay que intentar hacer ese afrontamiento alimentario para que coma es decir que voy a estar esperando a que le dé un déficit de albúmina si es evidente que si no es antes es después vale dice nuestro estudio sugiere que el estado de los micronutrientes a menudo se alteran pacientes con anorexia nerviosa lo que puede contribuir a la disfunción neuropsiquiátrica por supuesto es decir cuando tú no comes suficiente y me da igual si padeces anorexia o si simplemente pues comes poco cada cierto tiempo porque quieres perder peso y después eso el fin de semana acabas dándote dragoncillos de comida más basura eso afecta tu sistema nervioso o sea esto es igual que las uñas y el pelo aquí tenemos el trío de ases las uñas el peso el pelo y la corteza prefrontal tus tres básicos de 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 capital erótico vale o sea igual que el pelazo y las uñas tu corteza prefrontal que es la parte del cerebro como más evolucionada que puede integrar información que puede inhibir los impulsos más primitivos y tal si tú no tienes energía suficiente micronutrientes suficientes pues el cuerpo que hace empieza a desechar lo que no considera supervivencial tu pelo y tus uñas no son supervivenciales aunque estén de moda sabes tu regla no supervivencial y que tu sistema nervioso sea capaz de integrar información no es supervivencial mejor preservar las partes del cerebro que se encargan de que tú respires bien de de que puedas huir si hoy es el ruido de un coche que te va a atropellar entonces cuando una persona está comiendo muy poco está en un estado alerta permanente y eso hace que las capacidades neuropsicológicas más elevadas esa persona las va perdiendo por eso también muchos centros dicen por mí hasta que la persona se renutra o le meto una sonda y le hago comer aunque nos pueda parecer muy primitivo o para qué voy a perder mi tiempo con ella haciendo sesiones de psicología mucha gente se queja de eso y te dice es que con el psicólogo una vez a la semana que hago claro pero es que si tienes un imc súper bajo y los recursos son limitados y hay que decidir a quién se va a dar un psicólogo pues a la persona que está en un estado más de déficit no o una persona que no duerme o que no hace ejercicio o que no se mueva o que no le da el sol son principios básicos para que tu sistema nervioso funcione que si tú no cuidas no vale de nada hacer ningún tipo de terapia psicológica y por eso yo como nutricionista estoy muy en contra que en los trastornos de la conducta alimentaria se vea como un complemento la parte metabólica y que y que se descuide tanto y que sea comer por comer que me da igual se como una napolitana de chocolate que se come tres huevos es que esa persona que tiene tantas dificultades en su cerebro o en su mente como lo queramos decir por lo menos ayúdale por lo menos darle un buen sustento a nivel de que tenga biológicamente lo mejor que pueda tener porque en este estudio habla de suplementos por ejemplo y si en vez de dar una napolitana de chocolate como se hace en muchos centros le doy comida nutritiva pues igual contribuyo a que esa persona se recupere antes que hay comida nutritiva y densa calóricamente no y eso es algo que quizá me estoy yendo un poco por las ramas con el tema de anorexia nerviosa pero bueno las personas que tienen patologías restrictivas suelen considerar alimentos más seguros los saludables que los que no lo son entonces si tú a esa persona tienes que batallar para que se coma una napolitana de chocolate cuando realmente a corto plazo es que no le va a aportar nada para mí es algo para trabajar lo ultimísimo pues bueno que se quiere tomar huevos que se tome huevos otra cosa es cuando ya la persona empieza a estar mejor y con una dieta de alta densidad nutricional por ejemplo comiendo tipo paleo pues va a ser prácticamente imposible que suba peso porque es muy difícil comer mucho de esa manera porque sacia mucho ese tipo de dieta y tiene un gasto digestivo elevado pero esto es un tema más complejo de lo que puede parecer ellos consideran que la monitorización de los micronutrientes y la corrección de esos déficits se debería incluir en la atención habitual de los pacientes con anorexia nerviosa es decir que tendríamos que estar pendientes constantemente de esas personas no sólo el peso que tienen sino cómo están sus nutrientes y si hay algún tipo de déficit corregirlo en la introducción de los estudios científicos siempre hace pues alguna definición simple de lo que es el tema que están hablando y en este caso es muy reduccionista dice la anorexia nerviosa es un trastorno alimentario caracterizado por una desnutrición significativa miedo a ganar peso y una obsesión excesiva por la forma y el peso del cuerpo realmente los criterios diagnósticos del DSM-5 son mucho más detallados que esto pero bueno digamos que la persona tiene una conducta que va en contra de la ganancia de peso de forma recurrente tiene como un miedo morboso a engordar y entonces sigue reiterando en esa conducta aunque sea consciente de que se está haciendo daño y la causa de esto es que la anorexia es un trastorno egosintónico que quiere decir que la persona se siente bien con lo que está haciendo los atracones y la bulimia son más egodistónicos no quieres que forma parte de tu identidad te da vergüenza en cambio te hace sentir muy poderosa controlar tu hambre y de hecho seguro que eso en pequeña escala os ha pasado a todos que si queréis perder peso y tenéis una dieta de 1800 calorías y ese día comer 1600 porque no tuve hambre de mi fruta porque no tuve hambre de mis frutos secos te sientes como orgullosa porque estás controlando tu hambre que es una cosa súper difícil de controlar porque depende de eso tu supervivencia no entonces yo siempre digo por favor hombres y mujeres pero sobre todo mujeres o sea cuando lo que vais a comer es comida de calidad para nada comer comida de calidad yo por ejemplo hoy a las 7 de la tarde tenía mucha hambre y dije pues ceno ya y para mí cenarme mi ensalada mi caballa echarle aceitunas aguacate sin miedo a ninguno si me tengo que tomar dos aguacates me los tomo o sea no pasa nada eso no me va a hacer engordar es sano tener hambre de eso mi cuerpo me está pidiendo lo que necesita entonces no deberíamos de fomentar ver como algo bueno comer poco no y aunque no soy muy partidaria de cortar comentarios y que cada uno se exprese como quiera cuando estamos en una mesa y alguien decirle cuánto comes o qué poco comes esos comentarios realmente no aportan nada de valor creo que podemos hablar de otro tipo de cosas y que si realmente crees que alguien tiene un problema pues fuera de la mesa en otro ambiente decirle oye mira pues he observado esto abiertamente comunicación explícita y me preocupo por ti porque te quiero y ya está y que la persona desde la libertad decida si quiere compartir ese problema o no problema contigo sin necesidad de ponerla en evidencia en una mesa y joderle el momento de la comida que aunque no os lo creáis los que tenemos tendencias restrictivas no nos gusta que nos hagan eso nos gusta comer tranquilos nos gusta comer solos y no que nos estén mirando eso es algo que caracteriza mucho a todas las personas que hemos padecido algún tipo de trastornos de la conducta alimentaria que no disfrutamos mucho del momento de compartir comida que alguien nos esté mirando cuando comemos y tal o sea que yo lo puedo hacer obviamente no me causa ningún tipo de trauma pero yo nunca voy a decir que es un momento de mi vida que disfruto porque nunca voy a disfrutar de los momentos de compartir comida yo sería un cazador-recolector aislado sobreviviendo ahí cogiendo cocos o lo que pille para sobrevivir pero desde luego que haciendo comuna no y eso es súper importante aunque yo lo digo de broma para que sea más divertido pero evolutivamente cada uno tiene su sistema nervioso y hay teorías muy interesantes que de hecho ya grabé hace mucho tiempo un vídeo sobre esto que las personas que son capaces de soportar una restricción tan fuerte que van contra su propia supervivencia es porque su sistema nervioso se lo permite tú no eliges padecer anorexia o no eliges darte atracones es algo que tu sistema nervioso te lo permite o no y son personas que tienen normalmente también muy reforzado la hiperactividad por eso sorprende ver a una chica esquelética y que sea capaz de andar de andar de andar de correr y no es sólo su voluntad aunque suelen ser personas voluntariosas perfeccionistas es su propio sistema nervioso que le permite eso y obviamente practicas y cada vez te sale mejor y se entiende que esas personas que respondían bien a la inanición podían llevar a una tribu de un lugar de poco alimento a otro de más alimento como especie no nos convenía que todo el mundo cuando no había alimento disponible se quedase ahí quieto en plan pues no voy a gastar energía porque no sé cuándo voy a comer pues había una persona que decía no hay alimento pues yo me puedo mover e ir a buscarlo y esas personas que ante inanición pueden activar sus ganas de movimiento pues serían las que tienden a padecer esto que esto es importante para no juzgarse y para no soportar que nadie nos juzgue o no permitirlo por por ser como somos no después el tema de obsesión excesiva por la forma y el peso del cuerpo en general es un trastorno obsesivo es decir es centrar el foco en una cosa no tiene nada que ver con la estética no tiene nada que ver con verte guapa es la obsesión por que se me noten más las costillas que se me noten más los huesos controlar más lo que como es decir es cerrar mucho el foco en un interés no tiene nada que ver con ser sexualmente atractiva porque de hecho no suele formar parte de la ecuación en ningún momento a menudo se asocia una percepción alterada de imagen corporal así como la negación de los problemas la percepción alterada de imagen corporal que esto es algo que lo dice la gente muy gratuitamente y habrá que verlo esto en estudio se puede comprobar pues una persona le pones yo que sé pues el marco de una puerta y le dices tú cabes por ahí sí o no y se verá si una persona tiene alterada su percepción corporal o no esto no es algo que esté tan reaccionado porque mucha gente lo utiliza un poco como no para victimizarse no pero para justificar sus mierdecillas o sea yo por ejemplo es una persona que tengo muy poca visión espacial en general en todo no sólo con mi cuerpo o sea yo puedo ir por un sitio 50 veces y me sigo perdiendo porque entre que soy despistada y es que no tengo visión espacial de las cosas o tú me enseñas google maps y es como enseñarme un jeroglífico es que yo no veo nada yo no entiendo dónde estoy esa parte de mi cerebro no funciona de siempre para mí dibujo técnico es que era como que me clavas en puñales porque yo es que ahí no veía nada no entendía nada de lo que me están explicando pues eso pues me afecta a una lámina de dibujo técnico y me afecta a mi cuerpo y me afecta todo no es que sea un área sólo del cerebro para mi cuerpo es que en general soy una persona que no tiene muy buena capacidad de representar espacio dentro de su cabeza y aparte que muchas veces son por personas muy orientadas al detalle es cuando tú te miras en un espejo y en vez de estar viéndote en general tus ojos se van directamente a uy esta lorcita que tengo aquí eso tampoco se elige hay gente que tiene muchísima capacidad de abstracción y de ver el bosque y hay gente que tiene una capacidad de flip que flipas de que flipas de ver un árbol y no es ni bueno ni malo es tu tendencia a ver las cosas y eso tiene consecuencias porque no es sólo para tu imagen o sólo para la comida es para todo y siempre tendemos a decir uy entonces es que esa persona es con la comida es con su cuerpo no es que es su tendencia de comportamiento de ver las cosas así y ya se han focalizado en esta cosa pues es como se están expresando pero seguro que también es así con sus estudios con sus vínculos etcétera bueno la negación de los problemas muchas veces que ni te das cuenta del problema yo vamos desde los 13 años hasta los 18 tenía una conducta súper restrictiva y no es que no seas consciente porque obviamente yo era consciente que comía poco pero no era consciente que comía tan poco realmente como yo estaba comiendo y claro como a pesar de comer poquísimo yo rendía muchísimo en los estudios yo pues hacía iba al gimnasio o en mi casa hacía ejercicio tal pues yo no no me daba cuenta porque estaba tan focus en mi estilo de vida y era tan feliz que realmente no era consciente no es tanto que lo niegue sino como que acaba formando parte de ti que esto es un poco el tema no que los trastornos que son egos sintónicos pues son tu identidad realmente entonces cuando una persona está en una fase de recuperación cuesta mucho porque quitarle esa identidad y ponerle otra pues te sientes ahí con un poco vacío en la vida por eso siempre 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 tenemos que basar nuestra identidad en muchas cosas y no sólo en una para que si falla esa patita de la mesa pues no nos vengamos abajo se han descrito subtipos el subtipo restrictivo puro la típica anorexica del libro que todo el mundo imaginamos no como nada prácticamente en todo el día y el subtipo compulsivo purgativo con atracones recurrentes y purgas mediante vómitos autoinducidos o uso indebido de laxantes o cualquier otra maniobra de purga como podría ser pues hacer un ejercicio compulsivamente no para mí esto es como el triple tirabuzón del trastorno a conducta alimentaria porque es enfrentarte una persona que tiene todo lo bueno de cada mundo o sea tiene la parte del sistema nervioso la persona que se puede restringir mucho que es muy perfeccionista muy orientada al detalle muy obsesiva y tiene la parte más desinhibida de la persona que se atracones pues por ejemplo esa persona pues con ese sistema nervioso va a tener tener que trabajar mucho para encontrar cuál es su punto de equilibrio para poder regular su conducta alimentaria pero igualmente lo que lo diferenciaría de la típica bulímica que todos nos imaginamos es que esa persona como tiene la parte restrictiva va a tener un índice de masa corporal súper bajo pero igualmente va a ser la mayor parte del tiempo conducta restrictiva yo me identifico con estar muy delgada no quiero comer esto porque tiene gluten no quiero comer esto porque no es sano yo dios comer un sándwich no pero tiene un imc de 16 de puta madre es un poco es así la cosa aunque la persona desde fuera lo quiere disfrazar porque le da vergüenza reconocerlo pero es así y vamos que yo he tenido clientas de más de 50 años y que llevan toda su vida vomitando y muy poca gente de su entorno lo sabe y estar vomitando y al mismo tiempo tener un cuerpo que todo el mundo te dice uy fulanita 50 años y cómo estás con todas las anunidades abdominales rajados pero esa persona rota por dentro obviamente nadie feliz así si para sostener eso yo tengo que estar vomitando y escondiéndome y todos podemos imaginar cuando hemos hablado en el canal de restricciones de vómitos de masticar y escupir que esas no son cosas agradables no lo que pasa en tu cuerpo cuando te estás matando de hambre no es agradable lo que sucede o ver todo escupido lo que te has masticado o estar vomitando y cómo huele un vómito a nadie le gusta eso entonces son cosas que tienen siempre un lado oscuro del que no se habla pero que quizá deberíamos hablar abiertamente para también pues eso que se nos vaya inoculando la parte negativa porque si nos acostumbramos tanto a ocultarla al final es como que la persona sólo ve la parte buena y sigue reiterando en ese tipo de conductas la anoresia nerviosa durante mucho tiempo se dijo que era el trastorno psiquiátrico con mayor mortalidad aunque parece ser según dice este estudio que cada vez se dice que hay tasas de mortalidad menos graves pero siempre se ha dicho yo creo que lo que pasa con el trastorno psiquiátrico o con el trastorno de mental de la anorexia es que es lo que decía antes no que la conducta persona le refuerza tanto algo que es anti supervivencia que por difícil que nos parezca de entender pues al final a veces puede ganar la batalla no me acuerdo que hace tiempo ya un vídeo sabe que hablé de las adicciones que estaba traduciendo yo la entrevista que le dijo que le hizo andrew guberman a anny lamb que creo que se llama decía que había tenido una paciente que se murió de potomanía y al final también eso es una adicción y te matas a ti mismo de beber tanta agua y es una cosa típica de las personas que se restringen forzarse de beber litros y litros de agua porque eso empuja todo el contenido intestinal la persona se siente vacía se siente limpia pero claro es muy peligroso por todo ese efecto que tienen tu pos equilibrio electrolitos en tu cuerpo la anorexia nerviosa se asocia con importantes condiciones comórbidas psiquiátricas que incluyen ansiedad depresión trastornos obsesivo compulsivos exceso de ejercicio físico denominado hiperactividad claro para mí no son comorbilidades para mí es la conducta de la persona que se está expresando pues en diferentes ámbitos de su vida no sería lo mismo obsesivo compulsivo que más o menos que sea con la comida que sea con sus estudios con lo que sea pues es su tendencia a comportarse de esa manera y ya está y obviamente lo que tú haces con la comida es que acaba afectando a todas las esferas de tu vida porque la comida pues es vida social te impide estar tranquila en esos momentos estás desnutrida eso afecta pues eso a las zonas más evolucionadas de tu sistema nervioso o sea al final todo se está retroalimentando las complicaciones somáticas relacionadas con la desnutrición como la bradicardia hipopotasemia hipotensión anemia desequilibrios hormonales y osteoporosis están bien documentadas en la anorexia nerviosa porque es lo que digo o sea que la persona a lo mejor rechaza tomarse ese alimento que tú le propones porque es denso calóricamente y fácil de digerir pero porque te dice no es que eso no es sano porque tengo que comer algo que no es sano para recuperarme pues chica porque no te es capaz de comer 3500 calorías de dieta paleo y lo entiendo no es capaz de comerse a ni la mayor parte de los tíos no vas a ser capaz tú pesando 40 kilos pues por eso por esa misma circunstancia igual que un diabético a lo mejor si le está dando hipoglucemia pues chico se tiene que tomar un azucarillo aunque no sea lo más sano del mundo en ese momento va a salvar la vida pero esa lucha constante porque claro en el momento que está afrontando eso pierde su identidad y tú dices bueno pero si tanto le preocupa su salud porque se la pela tener osteoporosis pues así esta es la encrucijada no todas estas complicaciones psiquiátricas y somáticas perjudican enormemente las capacidades funcionales y la capacidad de vida pero yo os digo que hay gente que lleva años viviendo con este trastorno y yo he tenido muchas veces también clientas en consulta que por ejemplo están tratando conmigo por sus atraconcillos no y tienen una salida con amigas y deciden asertivamente de comunicarle a sus amigas pues mira yo tengo esto para mí es súper importante o sea ser capaz de reconocerlo y expresarlo y de repente sus amigas le cuentan problemas que tienen ellas es decir que a lo mejor tú te estás avergonzando de tus atracones y la otra vomita y la otra se restringe y no pues bien que por cierto estoy preparando un contenido muy muy top para la comunidad healthy warrior que va a ir exactamente de las emociones que suele haber antes de los picoteos antes de los atracones qué emociones hay identificar esas emociones y entender por qué esas emociones muchas veces las puede causar la propia dieta y subiré un vídeo para anunciarlo antes de subirlo a la comunidad que por supuesto cuando vosotros os unís a la comunidad tenéis acceso directo a todo el contenido exclusivo que se ha subido hasta ese momento no sólo al contenido que yo suba ese día o esa semana que os apuntéis vosotros pero que aparte del contenido exclusivo que yo subo siempre cada semana para la comunidad voy a ir subiendo vídeos más especiales pues de reflexiones de conclusiones a las que yo haya llegado leyendo estudios como éste sobre todo cuando crea que pueden ayudarnos a entender las cosas oa mejorar nuestra calidad de vida igual que subo pues muchas veces recetas alimentos que yo utilizo en mi día a día suplementos que consumo y que me gustan mucho bien esto es importante este estudio es retrospectivo que hay que decir retrospectivo retrospectivo un estudio quiere decir que las personas que tienen ahí en el estudio van a estar viendo lo que le pasa en ese momento según lo que han hecho hasta ahora no es un estudio que dicen bueno pues te vamos a estudiar hoy y ven es dentro de 10 meses y a ver qué ha pasado no es pues mira cómo estás ahora pues en tus micronutrientes afectará lo que has comido antes no vamos a mirar lo que pasa a partir de este momento incluía a todas las pacientes con anorexia nerviosa de un departamento de nutrición clínica en francia concretamente entre el 2009 y el 2011 2011 y había el subtipo restrictivo y el subtipo compulsivo purgativo todas las pacientes mujeres con anorexia nerviosa que fuesen mayores de 17 años y que en ese momento estuviesen cumpliendo los criterios diagnósticos del manual de sm5 que para mí eso el manual de sm5 si me parece bien pues vamos a hacer un estudio pues hay que poner dos de acuerdo un consenso entre todos qué significa anorexia nerviosa qué significa bulimia tú cumples los criterios tú también pues venga para el estudio tú no fuera vale o sea tú no te purgas tantas veces a la semana no tú no tienes un imc más bajo de tal no porque está claro que tenemos que saber qué es lo que vamos a estar observando cada paciente ha sido evaluado en cuanto a peso altura índice de masa corporal su estado de micronutrientes y su composición corporal tanto la masa grasa como la masa libre de grasa para establecer una ingesta inicial de micronutrientes todos los pacientes incluidos no fueron tratados previamente y ninguno declaró tomar suplementos de micronutrientes prescritos o autoadministrados que esto es súper importante es decir que las personas que están participando en el estudio nos tenemos que fiar de ellas esto es algo que por ejemplo los amantes de la dieta cetogénica lo odian todo lo que sea declarado por la persona pero es que claro hay cosas que no se pueden comprobar pues si la chiquilla que está en el estudio te dice que no ha tomado ningún suplemento de micronutrientes pues lo tendrás que creer si yo estoy investigando un estudio y le pregunto oye me engano cuántas veces la semana tomas pan pues me tengo que creer lo que me dice si no nunca voy a poder investigar nada por eso ellos son fan de los estudios que sean ensayos clínicos en los que haya pues eso intervenciones en las que se puede controlar lo máximo posible pero como os podéis imaginar el dinero que cuesta hacer ese tipo de estudios pues lo puede pagar muy poca gente muchas veces pues empresas farmacéuticas o que tienen intereses en los estudios que están haciendo y yo todo esto os lo cuento porque pues las personas que me seguís cuando veáis o escuchéis lo que dicen es que los estudios de frecuencia de consumo es que la epidemiología no sirve para nada no sé o sea ponga la gente un poco en contexto porque a lo mejor la persona que se lo estás diciendo la estás manipulando porque no sabe lo que es ese tipo de estudio y a lo mejor hace falta antes un estudio observacional para llegar a identificar algo que valga la pena poder invertir dinero para investigarlo de una manera más exhaustiva no pues en este caso pues así tú te tienes que fiar de que la persona te dice que no está tomando ningún tipo de suplemento el peso y la talla fueron medios en condiciones estandarizadas por el mismo operador que esto es súper importante siempre hay que arrastrar el mismo error si tú te pesas en una báscula me da igual si pesa entre comillas bien o mal pesate siempre la misma báscula por la mañana y después de un periodo de ayuno de 12 horas con ropa ligera y sin calzado o sea todos los estudios tienen que estar súper detallados en qué condiciones nos vamos a pesar en qué condiciones vamos a medir los micronutrientes para que sea fiable esto bien en el estudio había en total 153 pacientes todas eran mujeres y la edad de media que tenían la edad era 28 años 28 años y medio concretamente tenían que haber estado con la enfermedad pues unos siete siete ocho años y medio más o menos de duración de su trastorno de conducta alimentaria el más o menos el 60 por ciento estaba en el tipo restrictivo y el otro no perdón el 60 por ciento en el tipo restrictivo y el 40 por ciento en el tipo purgativo y para que os hagáis una idea del peso el peso en medio era pues entre 42 49 kilos más o menos lo que pesaban estas chicas en un mc por favor prestad atención de 17,4 porque os digo esto porque de verdad el índice de masa corporal tu peso en kilos entre tu estatura al metros al cuadrado 17,4 y mece no es tan poco no es tan poco de verdad yo he tenido muchísima gente en consulta y que me escribe un cuestionario y que tiene un imc de 16 17,4 o menos y que hace una vida totalmente normal eso quiere decir que ya he hablado de esto en este vídeo que por su peso por su imc que yo tengo que decir uy pobre persona está en esta desnutrición no pero lo que sí quiero decir es lo que os he comentado otra veces y yo a mí misma en muchas ocasiones me ha autodenominado anoréxica así medio de broma no pero hoy en día en la sociedad que vivimos estar en un índice de masa corporal muy bajo en las mujeres está normalizado yo muchas veces veo portales de revistas del corazón no porque las compre pero porque las veo digo tío o sea no puede ser que veamos normal este cuerpo y que muchas mujeres quieran tener este cuerpo que esa tía tiene un índice de masa corporal el mismo que está en este estudio de las anoréxicas y que se ha normalizado una delgadez que no es normal y sé que no es lo mismo pues a lo mejor una modelo que tenga esa tendencia ya su cuerpo más ectomorfa lo que sea pero es que en nuestra mente no sé por qué está que todo el mundo puede tener un cuerpo de índice de masa corporal por ejemplo 18.5 que es poco o sea es estar en el extremo hacia abajo en cambio nadie se le ocurre pensar pues yo que sé que se puede estudiar la carrera de física o ser yo que sé campeón del roland garros tío pues es lo mismo o sea si tú no tienes la facilidad para tener un cuerpo tan delgado para llegar a él te vas a dejar la vida de por medio y yo considero que se normaliza eso se normaliza el cuerpo hiper mega delgado y yo soy fan y reconozco que me gusta y yo la sigo siguiendo en redes sociales a tracy anderson que es un palito y que su metodología de entrenamiento se basa en eso en decirte tienes que ser un palo en sus primeros vídeos de youtube que yo como buena friki me los hacía a todos si puedes coger más de un kilo y medio de pesas tienes que hacer ejercicio con más técnica no cojas más peso porque tenemos que tener el brazo fino la pierna fina una obsesión con eso y no le he hecho la culpa a tracy ni le he hecho la culpa a la moda ni a nadie pero sí creo que tenemos que ser conscientes de esa realidad que estamos normalizando un peso excesivamente bajo y que eso va generando al final una especie de distorsión en tu cabeza que y yo tengo una estructura ósea súper pequeñita o sea que yo sin esfuerzo puedo caber en una talla xs perfectamente pero aún así no tengo un índice de masa corporal de 18,5 lo tendré de 19 y pico supongo más o menos pero que yo es algo que veo mucho en consulta y que a lo mejor alguien lee esto y dice ah bueno esas mujeres estarán que casi no pueden ni andar no esto es algo bastante habitual hoy en día y de ahí después le vienen algunas personas cuando tienen un poco de resistencia a perder grasa a verse como una bola porque claro si tú ves normal que todo el cuerpo todo el mundo puede tener la delgadez yo que sé por poner un ejemplo de Sara Carbonero si tú eso es lo que estableces como normal pues chica pues entonces cualquiera estamos gordas sabes lo que te digo a mí a veces también me parece que poner un poco de luz en este tipo de cosas es importante es como si la normalidad del cuerpo masculino yo digo bueno pues un tío normal es Brad Pitt en el club de la ducha tócate los huevos pues si eso es un tío normal a ver qué tío es normal con esa masa muscular y así de rajado pues poquísimo sabrá que lo puedan conseguir en su vida y mantener en el tiempo ni te cuento o en troya más difícil todavía y en cambio con las mujeres sí que pasa se me está viniendo también a la mente la actriz esta de Bridget Jones que adelgazó muchísimo para algunos papeles para otros tuvo que engordar o sea el cuerpo el peso realmente es una constante que tiene igual que la altura y por eso existe toda teoría del set point y tal esa manía que nos ha entrado ahora de que yo con mi peso juego y lo subo y lo bajo como si fuese un chicle pues mi cuerpo no entiende eso mi sistema nervioso no entiende eso mi sistema nervioso va a entender como seguro el peso que yo he tenido la mayor parte de mi vida y la fracción proteica y la fracción grasa etcétera bien el nivel de albúmida respecto a los parámetros biológicos ya digo que la albúmina suele ser de para medir el estado nutricional de una persona se redujo notablemente y la PCR se elevó en algunos pacientes de IMC más bajo o sea al final igual que el colesterol puede estar muy alto en una persona con anorexia aunque lo asociamos a personas gordas realmente tú si sometes a tu cuerpo un estado inflamatorio pues al final tampoco se va a diferenciar mucho pues una anorexica de un obeso en muchas cosas de hecho yo he tenido casos de pacientes con mucha hiperactividad y no es un cuerpo fino tonificado que la piel está pegada al músculo y a los huesos no no es un tejido edematoso es un cuerpo de retención de líquidos porque no toman proteína suficiente porque pues cuando haces mucho ejercicio que yo este consejo siempre se doy a todas mis pacientes que quieren perder grasa controla con el ejercicio que haces o sea pensar que tú porque vas a entrenar 20 horas vas a tener mejor cuerpo y menos grasa falso es mejor entrenar cuatro horas a la semana bien y mantenerte activa el resto del día y vas a tener tu apetito regulado y tu buena composición corporal como empieces con esas movidas de entrenar muchísimo vas a tener mogollón de hambre y ya va a ser muy difícil empezar a regular en ese aspecto entonces ahí hay que organizarse bien simplemente creo que estoy hablando más alto que debería y forzando la garganta porque como sé que este micro se oye peor pues me da un poco de rabia pero es que a mí me gusta muchísimo más verme así que con el otro micrófono delante pero bueno debería ana núñez por favor debería de haberse comprado un micro de calidad y no esta pi que me he comprado la verdad sea dicha bueno hubo déficit de selenio el que más en 58 pacientes que son más o menos el 40% los siguientes más frecuentes el de vitamina 9 y el de vitamina y no había correlaciones entre la composición corporal y el estado de micronutrientes es decir que no los de imc más bajo es lo que tenía más déficit no vale habrá muchas variables que influyen en que algunas personas tengan más déficit y otras menos aparte de discusión que es aquí cuando los autores empiezan pues un poco a sacar las conclusiones con otros estudios que se han hecho antes y ellos han leído que les han generado ganas no de de estudiar esto lo comparan con los resultados que han tenido etcétera aproximadamente la mitad de los pacientes presentan al menos un déficit de oligoelementos y vitaminas es decir la mitad de los que están allí tenían un estado deficitario a nivel nutricional cosa que bueno parece bastante intuitiva no sorprendentemente a primera vista la otra mitad de los pacientes presenta concentraciones normales de micronutrientes a pesar de una desnutrición grave evidenciada por una pérdida de peso media del peso del 20% es decir que a ellos les sorprende más el hecho de que el otro 50% no tenga ningún tipo de déficit a pesar de estar en un índice de masa corporal tan bajo en nuestro estudio las concentraciones plasmáticas de los marcadores proteicos nutricionales habituales como la albúmina fueron normales en la mayoría de los pacientes a pesar de tener un índice de masa corporal más bajo y a mí esta parte del estudio que voy a decir ahora me parece súper importante para que entendemos de una vez vale que las analíticas no quieren decir nada porque una analítica es una foto de ese momento no es lo que estamos pasando en nuestro cuerpo general entonces hay que tener una visión clínica pues tío obviamente es una persona tiene un índice de masa corporal tan bajo pues no me hace falta estarme fijando en su albúmina para saber cómo va a estar el mantenimiento del nivel plasmático de albúmina durante la anorexia nerviosa es común y los pacientes y los médicos no deben considerarlo como una no deben considerarlo como una falsa tranquilidad la albúmina plasmática puede disminuir sólo en etapas avanzadas de la caquexia relacionada con anorexia nerviosa generalmente durante fases de rápido empeoramiento de la pérdida de peso con complicaciones adicionales como infecciones pulmonares diarrea o úlceras por presión profundas es decir que es normal que pase esto que realmente cuando llegue a saber a salir muy baja la albúmina sea porque está viendo en ese momento puntual un descenso del peso no de hecho por ejemplo cuando una persona entra a un hospital muchas veces personas mayores se le hacen muchos test que hay en nutrición como de screening para hacer un cribado quiero decir de si esa persona está en un estado de desnutrición o no y no importa tanto el peso que haya perdido sino que lo haya perdido muy poco tiempo eso es lo que suele ser una alerta de desnutrición pero es claro igual esa persona que tiene un imc bajo ha ido perdiendo peso muy poco a poco teniendo ese tipo de conductas durante muchos años el serenio juega un papel importante como cofactor de sistemas antioxidantes como la glutatión peroxidasa y también participa en la protección contra infecciones la función miocárdica y la regulación de la ansiedad y el estado de ánimo se sabe que la desnutrición crónica conduce a un déficit de antioxidantes y ya se ha documentado un aumento de estrés oxidativo en pacientes con anorexia nerviosa que es lo que yo digo como la antesada de inflamación el aumento de estrés oxidativo en el sistema nervioso central se ha implicado en la constitución y perpetuación de la ansiedad y la depresión que es lo que yo digo siempre que tu propia conducta alimentaria al final retroalimenta eso entonces la persona aunque esto es lo más difícil tiene que vencer el miedo y muchas veces por eso la única opción que hay es estar en un centro que te obliguen directamente como si te tienen que meter la comida por sonda a comer porque la persona tiene tanto miedo a engordar y a comer esa comida que representa engordar y perder la identidad que tienen que va cargándose con el mochuelo de todo lo demás por por mucho que sea consciente de que el hecho de no comer eso refuerza su conducta alimentaria en nuestro estudio no se observó deficiencia de zinc que el zinc va siempre eso muy de la mano con el senio con el selenio perdón la deficiencia de zinc puede causar alteraciones del gusto y contribuir a una variedad de síntomas también neuropsiquiátricos el uso de suplementos de zinc mejoró la tasa de ganancia de peso por un mecanismo desconocido ellos están a favor de un suplemento de zinc porque aunque no saben por qué entiendo que por esto que dicen de las alteraciones de del gusto y tal y la variedad de síntomas neuropsiquiátricos que podría causar la deficiencia ellos creen que suplementar con zinc puede ayudar en la recuperación se ha informado de que el zinc es un estimulador del apetito y que desempeña un papel para limitar la progresión de la caquexa y la sarcopenia en otras enfermedades o sea que bueno que a mí también me gustan estos estudios pues para sacar conclusiones obviamente inventadas porque yo no estoy haciendo ningún estudio para comprobar eso pues oye en qué puntos me puede ser útil un suplemento de zinc que no sea justamente en este contexto también se ha propuesto que una ingesta baja de zinc puede afectar negativamente a neurotransmisores como el GABA en diferentes partes del cerebro humano y afectar a funciones de la amígdala que es una estructura importante para regulación central del sistema nervioso autónomo que tiene mucho que ver como con el miedo la amígdala se activa mucho ante esa detección de amenazas y si tú tienes un déficit de zinc pues se activará más todavía por lo tanto a pesar de una comprensión incompleta de esos mecanismos subyacentes a las acciones del zinc la suplementación oral de alrededor de 14 miligramos diarios durante la realimentación debe considerarse como una parte integral del tratamiento de anorexia nerviosa al menos durante los primeros dos meses es decir que esos autores consideran que aunque no entiendan bien por qué mecanismo se produce eso que sí que darle una suplementación con zinc es pues una ventaja para que esa persona evolucione mejor y entonces digo yo pues igual que yo me estoy tomando un suplemento con zinc para mejorar mi sistema inmune en una dosis pequeña que se puede comprar en cualquier arboristería porque no ayudar pues una persona que tenga esa tendencia restrictiva pues a promover a decir volvemos a probar a tomar un suplemento de zinc durante una temporada porque a lo mejor le ayuda a tener más apetito a tal obviamente me refiero en caso a una persona que se esté esforzando por comer no una persona que se esté pasando por el forro la parte de comer y tomando y si queriendo tener más suplementos porque entonces ahí no haríamos nada porque al final la causa del suplemento es facilitar el afrontamiento alimentario y que esa persona tenga más apetito en nuestro estudio no encontramos ninguna correlación entre la composición corporal y esta de micronutrientes a pesar de una reducción importante de la masa grasa y una ingesta restringida de grasas en pacientes con anorexia nerviosa el déficit de las vitaminas lipídicas AIE bueno liposolubles diríamos nosotros no se observó comúnmente en nuestros grupos de pacientes probablemente debido al alto almacenamiento previo de esa población general que es un poco lo que yo quería decir es que a lo mejor no tienen déficit porque en ese momento no lo tienen porque todavía están viviendo de sus reservas pero ya un momento que lo tengan y mujeres que siguen haciendo dietas bajísimas en grasa así y entonces cómo vas a eliminar a asimilar y a tener una buena reserva de vitaminas liposolubles que son por ejemplo súper antioxidantes no se encontró déficit de vitamina B9 en el 30% de los pacientes en relación con el rápido agotamiento y la limitada reserva de folato hepático lo que puede contribuir a la alta frecuencia de anemia junto con la deficiencia de hierro que esto sí que es algo súper habitual bueno en la población generalmente la anemia está porque al tener el intestino muy inflamado no se absorbe bien el hierro no porque las personas no lo consuman pero en este caso está claro que el hecho de estar con una dieta deficitaria durante muchos años pues al final influye insisto que el estudio es retrospectivo y en este caso transversal es decir que no va a haber un seguimiento de ningún tipo aquí se está viendo en este momento cómo están sabiendo que no estaban tomando suplementos etcétera entonces no es posible evaluar si el estado de micronutrientes se normalizaría después de la recuperación del peso es decir no podemos presuponer que porque esa persona gane peso ya va a mejorar su estado nutricional no realmente no lo sabemos porque eso habría que hacerlo y yo digo con lo que se suele dar en los centros en plan de obligar a la gente a tomar napolitanas de chocolate y platazos de pasta hasta qué punto eso nutricionalmente te va a mejorar yo pienso que mejoraría mucho más rápido dar alimentos saludables aunque también sería importante meter alimentos que tengan fácil digestión y más densidad calórica no porque si no es muy difícil recuperar peso y al final ese bajo peso sigue siendo una amenaza para tu sistema nervioso o sea las dos cosas son importantes el peso y el estado de micronutrientes que hay mucha gente que también eso como es un trastorno egosintónico pues entienden clarísimamente que la obesidad por mucho que las personas tengan las analíticas bien es un peligro biomecánico y no quieren entender que ser un palito es un peligro también biomecánico entre otras muchas cosas la población de paciente estudiada fue gravedad intermedia siendo la mayoría de los pacientes seguidos de forma ambulatoria que yo es lo que decía pues al final son personas que están sobreviviendo no son personas que están viviendo pues y si eso sí que se ve mucho en consulta que las personas que tienen un índice más a cuerpo al bajo cada por tres tienen que ir al médico también se pueden volver un poco hipocondríacas entonces esa persona dirá que tiene una alimentación saludable dirá pero tiene un estilo de vida que es saludable no tiene nada se espera que el estado de los micronutrientes haya estado más alterado en pacientes con imc más bajo se espera pero ellos no han podido comprobar esa correlación en su estudio en su estudio lo que han visto es lo contrario que no pueden afirmar eso tampoco podemos excluir por completo que algunos pacientes tomaran suplementos de micronutrientes y se negaran a declararlo o sea que a lo mejor yo me imagino ahí a típica que esté tomando multivitamínico y no lo diga finalmente la determinación de las concentraciones plasmáticas en el entorno habitual es el único enfoque práctico pero no refleja la reserva corporal total de estos micronutrientes que se reduce proporcionalmente a la reducción de masa grasa y masa libre de grasa es decir que ellos son conscientes de la limitación que tiene porque están midiendo concentraciones plasmáticas no no sabemos la reserva que tienen esas personas y probablemente sea una reserva muy pequeña comparada con una persona que sí está en un peso corporal saludable conclusiones en la evaluación inicial de pacientes con aneurysia nerviosa grave intermedia ya se observa al menos un déficit de micronutrientes en casi el 50% de los pacientes es probable que aparezcan otros déficits adicionales durante la realimentación si la suplementación adecuada de micronutrientes no está asociada con el suplimento con el suministro de macronutrientes lo que puede provocar graves alteraciones metabólicas y una reducción de la eficiencia de la realimentación bien esto es un poco complicado ellos dicen que probablemente pueden aparecer otros déficits adicionales en el proceso de realimentación porque no ven que esté asociado directamente con el suplem con el suministro de macronutrientes ese estado de micronutrientes por decir alguna manera entonces que no sería igual que ellos no han encontrado una correlación entre IMC más bajo que esas pacientes tuviesen un estado de déficit también más agudo pues que no por el hecho de realimentarlas que vayan a salvar más ese déficit lo que puede provocar graves alteraciones metabólicas entonces quizá habría que hacer una realimentación no sólo haciendo ese aumento de peso y con macronutrientes es decir con comer suficientes proteínas grasas y hidratos de carbono sino también con micronutrientes específicos está claro que para aumentar el IMC hay que comer más comida eso es evidente y mucha más comida mucha más comida salvajemente lo que la gente cree que voy a tener que comer igual tiene que comer 4000 calorías aunque pese 40 kilos porque están todos sus tejidos internos súper dañados pero eso tiene que ir de la mano desde mi punto de vista de macros y de micros es decir que esa persona también esté comiendo comida de calidad aunque obviamente si tú le vas a meter a una persona 4000 calorías pues es mucho más fácil llegar a sus requerimientos de micronutrientes imaginaos lo que decía antes yo cuando empecé con la tabla esta de micronutrientes de cada 100 gramos de selenio pues claro si tú puedes comer 4000 calorías oye pues malo será que no llegues a todo por lo tanto el estado de micronutrientes debe ser monitoreado de cerca que eso es lo que ellos quieren ver quieren llegar a la conclusión esta en pacientes con anoresia nerviosa durante la realimentación o sea ellos están a favor de que constantemente se esté mirando cuál es el estado de micronutrientes de esas pacientes aunque estén ganando peso para prevenir complicaciones mejorar los resultados nutricionales y tal vez también las capacidades funcionales o sea su capacidad ejecutiva y todo eso y el proceso de la enfermedad mediante una reducción de estrés oxidativo por eso esto es tan complicado o sea no es tan fácil como bueno pues después me pongo a comer y ya todos mis déficit y ya todos mis problemas tal o igual que con el tema del entrenamiento de fuerza que yo veo que muchas veces se habla en la anorexia yo digo pero es que esto que el otro día el chico este que divulga también Mario el que se dedica a hacer entrenamiento y sale muchas veces a personas que padecen cáncer y tal y él dijo es que no hay entrenamiento oncológico yo no hago entrenamiento oncológico yo entreno a la persona que tenga delante con lo que necesite para optimizar su salud y punto que es eso de oncológico que es eso de entrenamiento para anorexicas o como le quieran llamar pues es venga que me voy a buscar un nicho de mercado que eso tú lo ves primero de de marketing de instagram de mrwonderful elige tu nicho de mercado que tú puedes estudiar mucho sobre una cosa pero es que el entrenamiento es entrenamiento para todos y una dieta suficiente es una dieta suficiente para todos y si tú con esta dieta no consigues subir de peso pues habrá que comer más y punto y ya está pero no hay que hacer nada diferente y claro que esa persona tiene que hacer entrenamiento de fuerza igual que todo dios debería hacer entrenamiento de fuerza aunque no sea una realidad pero es una necesidad que tenemos o descansar o que nos dé el sol o lo que sea que yo no digo que la tengamos que hacer o que nos sintamos culpables si no la podemos hacer o no lo estamos priorizando en ese momento pero la postura orgullosa que muchas veces se ve de bueno porque estoy delgada pues sí aunque estés delgada si comes mierda o si estás desnutrida pues no entiendo yo esa superioridad moral respecto a otras personas pero claro es su ego por lo que yo decía porque como su identidad está muy centrada en esa delgadez tú le quitas eso y claro ella ha dedicado su vida a estar delgada mientras otra persona pues ha creado una familia tiene una carrera tiene propósitos vitales tiene hobbies que lleva haciendo cinco años entonces ahí está el tema por eso sale el ego muchas veces en estos puntos bueno no sé qué os ha parecido este vídeo que es un poco diferente viva la suplementación con selenio y los coquitos de Brasil aunque no me gusten vivan las conclusiones contraintuitivas que no todo es lo que parece y sobre todo en los trastornos de la conducta alimentaria las cosas nunca son lo que parecen siempre hay que darle una vuelta a todo pero siempre se puede trabajar si la persona quiere por supuesto que sí y como es una persona con la comida no es solo con la comida por eso no se va a curar por comer napolitanas de chocolate porque no es una enfermedad lo que tiene entonces no se cura por supuesto habrá que trabajarlo habrá que conocerse esa persona y construirse de otra manera acorde con la vida que quiere tener pero sí que me parece que este tipo de estudios son interesantes y también porque no sirven sobre todo ante esta necesidad que yo veo de que haya tanta gente que te casque lo primero que se pasó por la cabeza con cinco referencias porque sabe que nadie se va a meter a buscarla y a leerla pues entender un poco porque a lo mejor yo digo IMC más bajo más desnutrición y tú dices pues sí pues tiene sentido y yo cuelgo este estudio que dice exactamente lo contrario pero como nadie se va a meter ahí a leerlo pues yo puedo me quedo como Dios digo sí sí he puesto una referencia científica y qué es que hoy en día cualquiera pone una referencia científica pero os creéis que ese esfuerzo yo llevo con este estudio y es súper pequeñito leyendo no sé cuánto tiempo porque yo no tengo todo el día para leer estudios leo el estudio un párrafo a ver si me interesa qué puedo subrayar de aquí bueno después por supuesto con los estudios científicos vienen tablas con todos los datos que la puedes mirar si está bien hecha a veces estás leyendo estudio y una referencia bibliográfica a otro estudio que te apetece leer esto es súper pedioso yo ya cuando veo una persona que me casca ahí 10 referencias dándome a entender que se has leído a priori no me lo creo llamadme desconfiada pero no me lo creo y después que poca gente va a hacer el trabajo de ir leyendo el estudio desmenuzándote y diciéndote la verdad de lo que pone ahí porque normalmente esta persona busca ese estudio para confirmar lo que ella quiere confirmar que su dieta es la mejor que la fruta mata que no sé pues la psicosis que le haya entrado transitoria en ese momento así que cuidado con los estudios y al final pues lo que digo yo lo voy a poner en la caja de información lo puede leer descargar cualquiera para comprobar que lo que estoy diciendo pues es lo que pone ahí así son las cosas y así se las hemos contado muchas gracias por haber visto este vídeo espero que os haya podido entretener y aportar algo positivo y nos vemos la semana que viene en la caja la semana que viene en la caja la caja y nos vemos en la caja